UAWA son las siglas de World Wide Audiovisual Women Association, una red que alberga a 500 mujeres que trabajan en la industria audiovisual. Fue fundada, entre algunas otras personas, por una peruana, quien es ejecutiva también de esta asociación, ella se llama Cecilia Gómez de la Torre. Una mujer para quienes estamos en la industria muy conocida y ha dirigido más de 40 novelas y series en el Perú y ahora vive en Europa y es gerenta asociada de Tondero y se encarga de todas las coproducciones internacionales y la distribución de las mismas. ¿Qué tal te va con la escritura? ¿Te encuentras inspiración en Gintamá? Tengo derecho a estar en crisis. La gente dice que somos como un pueblo fantasma, que ni siquiera existe. Mucha gente dice que somos un pueblo fantasma. La Casa de Caracol, un thriller psicológico coproducido por Perú, México y España, es la última película donde Cecilia Gómez de la Torre ha puesto toda su experiencia para convertirla en un éxito de taquilla. Con más de 25 años como profesional de la industria audiovisual, su historia se convierte en un ejemplo de vida para el empoderamiento y la igualdad de la mujer en el mundo. Nosotras en un festival nos reunimos y dijimos, pues ahí esté vacío, necesitamos hacer una asociación de mujeres de la industria audiovisual en la cual nosotras nos conectemos, hagamos sinergias, potenciemos nuestras habilidades y por supuesto, nos damos mayor paridad en el mercado de lo que hacíamos. Cecilia habla de WAWA, Worldwide Audiovisual Women's Association, una red que alberga a más de 500 mujeres profesionales del audiovisual en el mundo y que en plena pandemia logró producir y estrenar una serie original grabada en 16 ciudades, 13 países y 4 continentes, denominada Mujeres Extraordinarias. Y que cuenta las historias de 16 mujeres heroínas anónimas, quienes desde distintos ámbitos de la sociedad, impactan positivamente en la vida de muchos seres humanos. ¿Cuántas personas has salvado? Unas 800, 900 personas aproximadamente. El ver las injusticias que están pasando me da tanto coraje, que para mí es tan difícil yo quedarme quieta. Es el caso de las voluntarias de Proactiva Open Arms, una ONG española que desde hace 6 años se dedica a rescatar de las aguas del mar Mediterráneo a migrantes ilegales, africanos y árabes que intentan llegar a las costas europeas. Es una serie que muestra el trabajo de estas mujeres, tiene un, digamos, un trasfondo muy social y que tienen que verla porque te impacta. La serie Mujeres Extraordinarias aborda temas como la violencia contra la mujer y el trabajo infantil. Mi sueño es erradicar el trabajo infantil, seré inconsciente porque no tengo miedo. El mundo necesita justicia, necesita paz. Esto que estamos haciendo hay que multiplicarnos más, porque ahí está el secreto. El gran reto de la serie fue grabarla en 13 países durante el confinamiento por el COVID-19. Hay partes que se han grabado, digamos, a distancia. Hoy la tecnología lo puede permitir, pero usamos material de archivo, pero también se grabó en cada país con todas las condiciones necesarias para poderlo hacer. Nuestro encuentro con Cecilia Gómez de la Torre ocurrió durante Iberseries Platino Industria, el mayor mercado de series de televisión de Iberoamérica que se realizó en Madrid, España. Allí formó parte de un selecto grupo de panelistas invitadas para dar a conocer el trabajo de Guagua. La finalidad de Guagua es unir a las mujeres de la industria audiovisual para poder generar un crecimiento, el poder tener una red de contactos, hacer networking. En Guagua tenemos mujeres de todos los espacios del audiovisual. Cecilia tiene su base de operaciones en Madrid, ciudad donde hace dos años abrió junto a Miguel Valladares, Tondero Distribución, con la que grabaron y coprodujeron La Casa del Caracol, junto a los actores españoles Paz Vega y Javier Rey, y los peruanos Norma Martínez y Carlos Alcántara. Sería nuestra tercera película en coproducción con España. He hecho esta comedia que se llama El Refugio en España, que se va a ver en Perú seguramente el próximo año. El Refugio es otra película familiar de Tondero que acaba de culminar su rodaje en Málaga, y en donde Carlos Alcántara, el popular cachín, es uno de los protagonistas. Pero eso no es todo. Ahora desarrollan un documental de Charlie Chaplin. Tondero Producciones, Miguel Valladares, acaba de firmar un acuerdo aquí en España, muy importante, para coproducir un documental de Chaplin, de la familia Chaplin, con la familia Chaplin, y también se va a coproducir una gran película con Fernando Trueba, que es un cineasta español reconocidísimo, ganador del Oscar. El rodaje de Charlie Chaplin a Man in the World será dirigido por Carmen Chaplin, nieta del famoso actor, productor y director británico fallecido hace 44 años. Tondero ha observado en el mercado audiovisual español una gran oportunidad. Una industria que mueve aproximadamente 2.900 millones de euros por año, y que a pesar de la pandemia, se encuentra bastante activo. Hay ciertos mercados que se están activando mucho más rápido. Europa está un poquito más cuidada, probablemente en ese sentido, hay mayor porcentaje de gente vacunada y la industria ya se reactivó. Y es un buen ejemplo para lo que viene pasando en Latinoamérica, que nos vamos reactivando poco a poco. Precisamente, Cecilia asegura que el Perú es un destino cinematográfico y audiovisual único para el rodaje de megaproducciones. Perú es un hub de producción maravilloso porque tiene unas cualidades, no solamente técnicas de profesionales, sino también como escenarios naturales. Tenemos la costa, el desierto, el mar, tenemos la montaña, tenemos la selva. Somos un país privilegiado y eso nos pone en un lugar preferencial. Asegura que a pesar de la nueva ley del cine peruano, todavía faltan incentivos fiscales y de financiamiento que permitan a nuestros productores audiovisuales tener una verdadera industria en el país. Hay que pensar que el audiovisual no solamente es una fuente de contenido, es una fuente de divisas para un país y hay que promover esa fuente de divisas. Eso te trae turismo, eso te trae identidad, que es sumamente importante y mucho trabajo. No cabe la menor duda que Cecilia Gómez de la Torre es una mujer de armas tomar. Su trabajo con las mujeres de la industria audiovisual ya empezó a rendir frutos, pero todavía falta algo. Su mayor sueño es convertir al Perú en un destino cinematográfico. ¡Gracias!